¿Cómo se llama usted? ¿Usted me grabó ya? ¿Cómo es su nombre, doña? ¿De dónde? De Bellavista. ¿Qué es lo que está pasando? La cartera que me llevaron. ¿Cómo? Sí, ayer por la mañana. ¿No son muchachos de La Yaguita? No, no, no fue para allá, fue por donde yo trabajo. ¿Por qué son? Para Cerro Hermoso. ¿Por Cerro Hermoso? En la calle Penetración. ¿Qué tenía usted en esa cartera? Celulares, cédulas, mi pertenencia. ¿Cómo frecuentan los robos por acá? Ahí está la ley del día. ¿A qué hora? Muchos robos, hay una banda que hay. Que está acabando con todo por ahí. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? En Cerro Hermoso. ¿Qué te llevaron? En la calle Penetración. ¿Qué te llevaron? Mi pertenencia, de cédulas, celulares, lo que... ¿Cómo te atracaron? Vino un tigre, un motor, 26 años y un pronto y... Dame la cartera. Feliz. Y yo le dije, déjame sacar la llave de trabajo por lo menos. Y yo la saqué, que estaba en la orillita. Y cuando quise sacar algo más, dijo... Me dijo, eh... ¿Qué es lo que tú haces? ¿Tú quieres que yo te dé un tiro? Y yo, no, está bien. ¿Eras un muchacho joven? ¿Un muchacho joven? Sí, un muchacho joven y de... No, gracias a Dios yo todavía no tenía dinero. Apenas tenía parado el pasaje. ¿Solamente está en mi celular? ¿Eh? ¿El celular solamente? El celular, mi cédula y mi pertenencia que uno siempre tiene en la cartera, ¿tú sabes? ¿Qué sentiste en esos momentos cuando te quitan de todo? ¿Qué momento viviste? Uno se pone nervioso y pasa el día como con ese susto, ¿usted sabe? ¿No te sientes? ¿Eh? ¿Tenían armario? Supuestamente. Él me dijo, tú quieres que yo te dé un tiro, pero yo no la vi. Él se metió la mano. Siempre anda como con unos chalecos. Tú tienes que yo te dé un tiro. Yo lo que dije es que le di la carretera de una vez. ¿Dónde? ¿Qué onda que hay? Que está acabando con todo por ahí. ¿Dónde fue eso? ¿Eh? ¿Dónde fue eso? En Cerro Hermoso. ¿Qué te llevaron? En la calle de penetración. ¿Qué te llevaron? Mi pertenencia de cédula, celulares, lo que... ¿Cómo te atracan? Vino un tigre, un motor, me interceptó de un pronto y dame la cartera. ¿Te avisa? Yo le dije, déjame que saque la llave de trabajo por lo menos. Y yo la saque, que estaba en la orillita. Y cuando quise sacar algo más, me dijo... Me dijo, eh... ¿Qué es lo que tú haces? Tú crees que yo te di un tiro. Y yo, no, está bien. ¿Era un muchacho joven? Muchacho joven. Sí, un muchacho joven. ¿Tenía dinero la carretera? No, gracias a Dios yo todavía no tenía dinero. Apenas tenía parado pasar. ¿Solamente tenía el celular? ¿Eh? ¿El celular solamente? El celular, mi cédula y mis pertenencias que uno siempre tiene en la carretera, usted sabe. ¿Qué sentiste en esos momentos? ¿Qué momento viviste? Uno se pone nervioso y pasa el día como con ese susto, usted sabe. ¿Tenían armas ellos? ¿Eh? ¿Tenían armas ellos? Supuestamente. Él me dijo, tú quieres que yo te di un tiro, pero yo no la vi. Él se metió la mano, que siempre anda como con unos chalecos, tú quieres que yo te di un tiro. Y yo lo que dije fue que le di la carretera de una vez. ¿Dónde fue? Te veo. Gracias. ¿El nombre es tuyo? Dulce. ¿Eso qué? Dulce María. JONAS steve show. JONAS DE SHOW